Algo que viene con mi compa Moreno, se llama Sex Flows, suena más o menos A mi acá cabrita siempre le conseguí balas rosas A dos de treinta y una abolición Tiene bien verde las putas como lápiz de color Tenta tiros lo que cortan, no tuve que comprarme un cargador extendido Juguetes con otros no tienen, me gusta ser exclusivo Prefiero ser un nuevo porque todo el mundo quiere ese chivo Digan lo que quieran que todavía me estoy Digan lo que quieran que todavía me escucho Lo mismo que te importa que pregunto a la recio que dijiste No te escucho, no se acudo Que el carave, que la mota, que el tondo que trae mi voz Háganme el favor y ya no me jodan Y que yo fuera otra persona cambiando de tema Compa, como andas, te miras bien la de donde apenas le diste unos tragos Dices que la pasas bien al lado, pero todavía estás en tu primer vaso Cuánta para mí, ya te guardé en esas botellas Aquí traigo un químico morado que al probarlo te lleva hasta las estrellas Doble vaso con almuerzo, doble vaso con donche Doble vaso me lo llevo hasta la cena Es un flow rápido Es un flow rápido Lo voy a hacer otra vez para decir las palabras mejor Porque